Hablando de la santificación en el trabajo, en lo cotidiano, con los demás. Y aquí te propongo dos cositas, tu familia y tus amigos. Vamos con tu familia. Qué importante trabajar estos elementos de las pequeñeces y santificarte en cosas pequeñas en tu familia. Y te propongo también tres cositas. Primero, el beso. El beso a la salida, el beso a la entrada. Porque el beso es muy importante. El beso es la expresión de lo que nuestras palabras ya no pueden expresar. El beso significa también manifestación de amor, de cariño, de cercanía, de certeza. Así que eso podés hacerlo con tu mamá, con tu papá, con tu esposa, con tu esposa. Y qué importante que puedas cuidar esto. Pero hay un segundo punto. El que puedas cuidar esa delicadeza de mantener la cercanía. A ver, un poco esa pequeñez de ser servicial para evitar la rutina. Para evitar esto de controlar todo o de mantener todo controlado. Tu casa no es un ejército, no es un regimiento militar. Tu casa es tu casa. Así que cuídalo con pequeños gestos, con pequeños detalles. Creo que puede servir mucho y puede ayudarte mucho en tu vida. Y por último, santificarte en el servicio con tus amigos. Pasarla bien, alegre, ser servicial, ser cortés. Mostrar aunque sea un gesto simple de decir cómo te va. Ves que se puede santificar y no haciendo grandes cosas, sino haciendo cosas pequeñas, pero que hacen grandezas. Dios te bendiga y hasta el cielo no paramos. Adiós.